Desde hace algunas semanas en las redes sociales se ha advertido sobre el presunto robo de infantes para la extracción y venta de sus órganos, situación que atemorizó a la población. Aunque las autoridades no habían emitido comentarios al respecto, fue hasta este sábado cuando el titular de la Procuraduría General de Justicia, Arturo Nale García, desmintió el hecho en Twitter. Es totalmente falsa la versión que en Zacatecas hay robo de niños para extraer sus órganos. Es una campaña de terror absurda y perversa, así lo publicó el procurador. Durante varios días, a través de Facebook se alertó a los ciudadanos sobre la situación y hasta se montó una campaña para prevenir este delito contra los niños. México Explorer